Hola, muy buenas tardes. Bueno, soy Zulma Canet, soy médica veterinaria. Estamos en la experimental del INTA de Pergamino, trabajando en avicultura. Y bueno, la jornada de hoy nos convoca para tratar algunos temas que son de importancia en lo que es la producción, básicamente, de ponedoras. Hay algunos temas sobre los cuales siempre tenemos consulta y que son de preocupación de los productores, incluso de los consumidores. Y es por eso que nos decidimos a organizar estas charlas cortas como para abordar estos temas. El primero de ellos nos vamos a referir a lo que es el manejo de la luz para hacer de una gallina ponedora un animal eficiente. Ese tema lo va a abordar Nadia Botazo. Ella es médica veterinaria, egresada de la Universidad de Río Cuarto de la provincia de Córdoba. Ha hecho su especialización en lo que es la producción avícola y el trabajo de tesis que está terminando lo está desarrollando precisamente en gallinas ponedoras. Ha trabajado en su vida profesional siempre vinculada a la avicultura, manejando planteles de reproductores pesados. Y luego se incorporó al INTA de Pergamino, trabajando junto a mí en lo que es el manejo del núcleo genético, en temas vinculados obviamente a lo que es genética, bienestar animal y producción en general. Así que bueno, le damos la bienvenida a Nadia y ella va a iniciar con el tema de manejo de luz. Buenas tardes. Bueno, el tema que nos aboca hoy es la importancia del manejo de luz para lograr una gallina ponedora eficiente. Bueno, que las gallinas son sensibles a la iluminación, que es de público conocimiento, dado a que gallinas mantenidas sin iluminación artificial en un medio natural inician su madurez sexual en diversos momentos según se estrate de otoño o primavera. Bueno, la iluminación afecta la producción de huevos, el comportamiento y el crecimiento en la cría. Y también permite sincronizar las aves de una manada o lote. Bueno, en las aves la percepción de la información luminosa llega al cerebro por dos vías diferentes. Bueno, la luz la captan a través de la retina, por vía ocular. En las aves está presente, bueno, en las células que están en la retina se llaman conos y bastones. Los bastones son los responsables de la visión en condiciones de baja intensidad de luz y los conos responsables de la visión en condiciones de una visión con una luminosidad normal. Estando presente en las aves, además de los tres tipos de conos que se encuentran en los humanos, también que captan longitudes de onda medias, cortas y largas, también tienen conos para percibir longitudes de onda de luz ultravioleta. Por ello, se estima que hay diferencias en la percepción de los colores y en la captación de la intensidad de la luz con respecto a los humanos. También la información luminosa llega a las aves a través de la piel y del cráneo. Estos estímulos lumínicos, ya sea directamente por la acción sobre el hipotálamo o por intermediación de la glándula piñal, llevan a que el hipotálamo libere lo que se llaman hormonas liberadoras o GnRH, hormonas liberadoras de gonadotrofinas. Estas llegan vía sanguínea hacia la hipófisis, desde donde estimula la secreción de hormona luteinizante o hormona folículo estimulante que actúan a nivel de las gónadas, estimulando en las hembras la ovulación, el desarrollo del oviducto y los caracteres sexuales secundarios y en los machos, estimulando la producción de espermatozoides. Bueno, la duración del fotoperiodo juega un papel fundamental en el control del ciclo sexual. En las aves salvajes, sobre todo, está bien definido, en las aves domésticas, por ahí un poco de una manera un poco no tan marcada, que existe una fase fotosensible y una fase fotorrefractaria. En la fase fotosensible, el ave puede interpretar esos estímulos luminosos y eso genera cambios, mientras que en la fase fotorefractaria realmente la información luminosa no genera ningún cambio. Se estima que esa fase fotosensible ocurre alrededor de 10 a 15 horas luego de que el ave se despierta. Esto hace que durante los días cortos del invierno, donde las horas de luz son alrededor de 9 o 10 horas, no haya ovulación, porque el ave no alcanzó en el horario diurno de horas de luz la fase fotosensible, por lo tanto no se va a desencadenar la ovulación. Y esto explica que no haya postura o una menor nivel de postura durante el invierno con respecto al verano. Bueno, si se habla de día subjetivo, es el momento en que el ave desarrolla su mayor nivel de actividad y se mantiene despierta, que nunca supera las 15 horas de luz. Es el momento en que el ave está despierta y desarrolla sus actividades. Por eso se determina que durante la producción más de 15, 16 horas no tiene sentido, no vamos a lograr ningún efecto. Bueno, en este gráfico que observamos abajo, grafica lo que hablábamos. La fase fotosensible que ocurre alrededor de 10 a 15 horas luego de que el ave se despierta. Por lo tanto, durante el invierno, no, si el día es muy corto y son solo de 8 horas, o sea, si a partir de las 8 horas de que el ave se despertó ya oscureció, no alcanza a estimular la luz, el eje hipotálamo hipófisis gónada para liberar esas hormonas, por lo tanto no ocurre la ovulación y no hay postura. Esto es, como les repito, esto es más marcado en aves salvajes, por ahí las condiciones de domesticidad y selección genética en las aves de mayor selección genética, redundando en el concepto, esto está menos marcado. La sensibilidad a la intensidad lumínica es mucho mayor en aves con respecto a humanos. Las personas tenemos capacidad para captar longitudes de onda de 400 a 750 nanómetros, mientras que las aves, como dije anteriormente, pueden captar luz ultravioleta que tiene menor longitud de onda. Para evaluar la luminancia, que se llama el flujo total de luz que hay sobre una superficie, que normalmente se estima a 25 centímetros de la altura del comedero, es donde se decide medir la intensidad de la luz, la unidad de medición es el lux. Y para medir el lux, el aparato que podemos conseguir en el mercado se llama luxómetro. que permite captar la luminancia, el flujo total luminoso que tenemos en el ambiente. Y para determinar la intensidad lumínica en un galpón, lo debemos hacer en varios puntos, porque esa iluminancia tiene que estar bien distribuida en las instalaciones. Bueno, la intensidad lumínica que se considera adecuada en la recría, en los primeros días de vida, sobre todo, una alta luminosidad, que se va a ir reduciendo gradualmente hasta finalizar la tercera semana de vida del animal, con la intensidad de luz que pretendemos que tenga la recría, hasta el momento de la fotoestimulación, que estamos hablando alrededor de las 16, 18 semanas de vida. La intensidad que pretendemos en producción, alrededor de 10 a 15 lux. Bueno, la longitud de onda. Bueno, todas las longitudes de onda tienen la capacidad de atravesar el cráneo y estimular al hipotálamo, pero las del espectro rojo-anaranjado, alrededor de 700 nanómetros, son las que tienen mayor capacidad. En la recría se aconseja dar luz fría, cálida también se puede dar, pero bueno, no es indistinto, pero principalmente luz fría, donde el espectro de luz azul es el dominante. En producción se trabaja con luz cálida, donde predomina el espectro rojo-anaranjado. Bueno, como opciones para iluminar un galpón, podemos disponer de luz solar, obviamente, luces incandescentes, luz fluorescente compacta, luz fluorescente lineal, sodio de alta presión, luces LED, y fundamental para un programa de iluminación, contar con reloj o timer, programador que se consigue en un mercado y no son mayormente onerosos. Y hay algunos muy prácticos, como por ejemplo este, que se enchufan directamente a la toma de corriente y después se enchufa el sistema de iluminación. Bueno, cuando hablamos de programa de iluminación, tenemos que considerar que hay dos premisas básicas. Durante la fase de recría, tenemos que evitar el incremento en el fotoperiodo. El fotoperiodo tiene que ser constante o decreciente. En la fase de producción, debemos evitar la reducción del fotoperiodo, manteniendo 14 a 16 horas de luz constante. Cuando se trabaja con naves oscurecidas o galpones oscuros, con 14 horas son suficientes. Cuando se trabaja en condiciones más normales para nosotros, más en postura comercial, de galpones abiertos, 16 horas estaría bien. Por lo que dijimos, 16 horas. Las aves no tienen ese día subjetivo, o sea, cuando están despiertas y mantienen su actividad, no es muy superior a 15 horas, por eso 16 horas sería correcto. Ya después, no tiene sentido. ¿Cómo influencia el fotoperiodo la fase de recría? Influencia el consumo de alimento y el crecimiento. La madurez sexual, cuando se desencadena la madurez sexual. Módulo sincroniza las aves de un lote, con los ciclos de oscuridad y luz. Vamos permitiendo que las aves entren todas en un mismo momento a su madurez sexual. Eso va a depender también de que el lote sea uniforme, todas las aves hayan llegado con una buena conformación corporal al momento del estímulo, como para que todas respondan de la misma manera al momento del estímulo lumínico. Las aves tienen mayor sensibilidad a los cambios en el fotoperiodo que a la duración total en el fotoperiodo. Bueno, y ese fotoperiodo durante la fase de recría no debe ser menor de 8 a 10 horas. Porque si no, estaríamos ya con un fotoperiodo constante de 8 horas durante la recría, se puede estar atrasando el inicio de la madurez sexual por una cuestión de que no le das tiempo al ave a que consuma demasiado alimento. Por lo tanto, por ahí no se desarrolle muy adecuadamente en cuanto a peso, le cueste ganar peso. Y bueno, eso puede hacer que después se retrase un poquito el inicio de la madurez sexual. Bueno, ¿cómo influencia la luz la madurez sexual? En la recría, bueno, los días crecientes la adelantan. Tenemos a lo largo del año, a partir del 21 de junio al 21 de diciembre, los días se van alargando. Los días son crecientes. En circunstancias de que el ave, la recría se dé con mayormente días crecientes, van a adelantar la madurez sexual. Días decrecientes la van a atrasar. Bueno, la fotosensibilidad también depende de la edad. Cuando hay mayor sensibilidad a la percepción de los estímulos luminosos, a los cambios que puedan ocurrir en el fotoperiodo, es entre las 9 y las 12 semanas. Ese es un momento clave. Las aves empiezan a ser fotosensibles, empiezan a percibir si el fotoperiodo está creciente y por lo tanto se va a adelantar la madurez sexual o si es decreciente y se va a atrasar. Bueno, la madurez sexual va a depender del momento en que se haga el estímulo, de la amplitud del estímulo, del fotoperiodo de partida y la velocidad que apliquemos ese estímulo. Bueno, ¿cómo influencia la luz la producción de huevos? Bueno, mientras la apuesta sea más tardía con respecto a la edad del ave, mientras más esperemos para estimular a las gallinas, los huevos van a ser de mayor tamaño, sencillamente porque la gallina ganó más peso. ¿Pero qué pasa? Vamos a tener menos huevos por hembra alojada. Se estima, algunos estudios han determinado que por cada semana que yo adelante la madurez sexual puedo aumentar, perdón, por cada semana que yo atrase la madurez sexual va a aumentar el peso de huevo en un gramo aproximadamente, pero vamos a obtener alrededor de 4,5 huevos menos por hembra. Al contrario, si estimulamos aves más jóvenes, más temprano, vamos a obtener, porque la pollita es más pequeña también, huevos de menor peso, pero vamos a estar obteniendo mayor número de huevos por hembra alojada. Y se produce la situación contraria a la que decíamos recién. Al adelantar por cada semana que adelantemos va a disminuir el peso del huevo un gramo y vamos a obtener alrededor de 4,5 huevos más por hembra. Por lo tanto, también el estímulo, cuando aplicar el estímulo va a depender mucho también de los objetivos de producción. Si nosotros estimulamos al ave cuando el ave aún es muy precoz sexualmente, podemos generar trastornos de oviposición. La pollita es chiquita y está poniendo un huevo y puede haber muchos prolapsos. Puede haber mayor fragilidad en la cáscara, sobre todo cuando el ave va envejeciendo, porque no ha tenido un buen desarrollo óseo. Ustedes saben que los huesos son fundamentales para el metabolismo del calcio necesario para formar la cáscara. Entonces, si los huesos no están bien formados, sobre todo cuando tiene mayor edad, pierde eficiencia y es más fácil encontrar problemas óseos. Y vamos a tener menor viabilidad. Bueno, el peso medio del huevo va a depender del peso de la pollita al inicio de la puesta. Es lo que más o menos resume lo que venimos diciendo. Una pollita chiquita de bajo peso al inicio de la postura va a poner huevos chicos y esa condición es muy probable que no la revirtamos por más que la gallina después aumenta de peso. Siempre va a ser una pollita que va a poner huevos pequeños. Se estima que las ponedoras rubias por cada 80 gramos más que aumenta el peso al momento del estímulo sexual vamos a obtener un gramo más de peso del huevo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos para hacer un programa, llevar adelante un programa de iluminación? Bueno, por un lado necesitamos estimular el consumo de alimento y crecimiento. Controlar la madre sexual obtener un número máximo de huevos conseguir un tamaño adecuado a la demanda del mercado influenciar el horario de oviposición porque también de la hora de encendido durante la producción va a depender cuándo vamos a encontrar el mayor porcentaje de huevos en el galpón y por lo tanto si hay personal disponible para juntarlos pronto y que permanezcan poco tiempo en los nidales en el caso de ser gallinadas a piso. Que eso hace también a que sean huevos más limpios. Siempre que se trabaja con gallinas a piso la recolección frecuente de los huevos para evitar que permanezcan mucho tiempo en el nido en contacto con los nidos muchas veces por más limpio que se mantengan tienen desacciones de los animales es conveniente juntarlos pronto. Y bueno controlar comportamientos indeseables como por ejemplo el picaje que ocurre cuando hay alta intensidad o cuando el fotoperiodo es muy largo en la recría el canibalismo en fin bueno ¿qué reglas tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar un programa de iluminación? esto es muy importante porque son las reglas básicas son el eje entonces dijimos que la sensibilidad de las aves a las gallinas al mayor fotoperiodo menor fotoperiodo al cambio en la duración del fotoperiodo se da entre las 8 y 14 semanas de vida entonces durante ese tiempo donde aún el ave no ha alcanzado la edad como para estimularla sexualmente debemos mantenerlo constante no podemos permitir que haya un aumento en el fotoperiodo si no estaremos estimulando a un ave precoz con todas las consecuencias que ello acarrea entonces no aumentar el tiempo de alumbrado entre las 8 y 14 semanas un punto fundamental bueno lo que veníamos diciendo evitar estimular pollitas demasiado livianas o jóvenes y no disminuir la duración del periodo de luz tras el inicio de la puesta porque en ese caso podríamos llevar al ave a pensar que se viene el invierno vamos a decir y puede haber una retracción en la postura bueno normas básicas como concepto general obviamente que un programa de luz es mucho más fácil de realizar y es lo ideal cuando contamos con una crianza oscura con una postura oscura donde uno mantiene un ambiente donde realmente puede controlar la duración del día sin que interfiera ningún otro factor pero para considerar una instalación galpón oscuro tendría que haber menos de 0,5 lux realmente muy oscuro porque son muy sensibles a la intensidad de la luz las pollitas lo cual en la mayoría de las instalaciones con las que seguramente contamos es una situación menos frecuente bien bueno normas básicas entonces utilizar una elevada duración del fotoperiodo durante los primeros días de cuánto de alrededor de 22 a 24 horas la mayoría de la gente durante el primer día el segundo día no da oscuridad algunos recomiendan aunque sea durante esos tres primeros días darle aunque sea una hora de oscuridad como para que la conozcan y en el caso que haya algún corte de luz imprevisto las pollitas no se asusten y se amontan en una esquina y puedan morir aplastadas porque es lo que ocurre para que bueno y esa alta intensidad de luz y alta duración de luz con el objetivo de que ubiquen adecuadamente y de manera rápida el alimento y la bebida a partir de ahí debemos continuar con una disminución del fotoperiodo más o menos rápida hasta un nivel constante de 8 a 10 horas que se va a mantener hasta el momento en que se decide hacer el estímulo luminoso si estamos en un periodo de altas temperaturas vamos a dar un periodo de luz constante de 12 horas permitiendo que la pollita en las horas más fresca del día ingiera más alimento para de esa manera compensar lo que no come en las horas más cálidas además sobre todo las pollitas de alta genética de alto rendimiento de líneas comerciales son bastante poco voraces entonces todo lo que hagamos para estimular el consumo y lograr un mejor peso hay que hacerlo por ejemplo en el verano además de darle un fotoperiodo constante de quizás más tirando a 12 horas también es mover frecuentemente el alimento en el comedero pasar si se trata de animales a jaulas mover el alimento en la línea de comedero humedecerlo con un nebulizador estimulando siempre el consumo eso va a permitir también si se trata de climas cálidos ayuda que el descenso en el fotoperiodo hasta el nivel constante sea lo más lento posible o sea yo llegué hasta los 30 35 días con un fotoperiodo bastante amplio a partir de ahí lo tengo que empezar a reducir pero reducirlo lentamente para llegar al nivel constante de 12 horas permitiéndole contar con más horas de luz para un mayor consumo que es muy importante para que crezca bien siempre que hacemos modificaciones en el fotoperiodo es conveniente mantener el horario del apagado si hay que incrementar el fotoperiodo o reducirlo el de encendido ¿por qué? porque el ave en su comportamiento normal cuando determina que se va a cortar la luz que va a empezar el periodo de oscuridad dos a tres horas empieza a comer hay un pico de consumo de alimento para llenar el buche y de esa manera tener energía disponible para la energía que necesita durante la noche sobre todo cuando los pollitos son chiquitos que el buche es chiquito y no tienen gran capacidad de ingesta sobre todo las ponedoras va a permitir que el animal se prepare realmente consuma y cuando se apague la luz lo encuentre con el buche lleno si yo le corto la luz un rato antes quizás no le dé tiempo a que lleve a cabo ese comportamiento bueno con respecto al lento descenso tiene que ver no solo cuando hay altas temperaturas sino también cuando el objetivo de producción es un huevo de mayor tamaño porque va a permitir lo que les decía recién que el ave consuma mucho alimento durante su etapa de crecimiento se desarrolle bien con un adecuado tamaño y por lo tanto llegue con mejor peso al momento del estímulo sexual bueno y se pues se continúa con un primer estímulo luminoso lo suficientemente amplio se habla de una a dos horas cuando se acerca a la madurez sexual hablamos de 16 horas 16 semanas alrededor de 18 en las líneas comerciales o a un peso determinado en función de los objetivos de producción es importante es muy importante antes de hacer el estímulo luminoso evaluar la uniformidad del lote porque en el lote primero que se encuentren no solo la edad sino el peso y que tengan una buena conformación la mayoría de las pollitas porque a veces nos encontramos que el promedio es el adecuado pero hay muchas pollitas que están atrasadas es conveniente quizás esperar para a esas pollitas separarlas y estimularlas más adelante bueno y a partir de ese primer estímulo de una o dos horas se continúa con incrementos escalonados hasta que lleguemos a las 16 horas de luz total alrededor de la semana 30 de producción las líneas comerciales pueden llegarse a las 16 horas un poco antes algunos hablan de 25 semanas bueno esto es el manejo de luz ideal en caso de galpones oscuros donde uno puede controlar el fotoperiodo tanto en la recría como durante la postura acá tenemos las horas del día hasta 24 horas y acá tenemos las semanas de vida del ave la edad en semanas como se ve se llega a las 6 8 semanas descendiendo el fotoperiodo permitiéndole en esta etapa de muchas horas de luz que el animal consuma ir descendiendo escalonadamente semana a semana para mantener un nivel constante hasta el primer estímulo como se ve acá el programa A es para climas templados donde podemos llegar al nivel constante ya a las 6 semanas porque el clima está fresco y el ave no va a tener ningún problema en comer mientras que en climas cálidos donde el ave las horas de calor quizás no está consumiendo lo suficiente lo vamos atrasando un poquito hasta llegar al nivel constante a las 8 semanas y lo mantenemos con un nivel constante un poquito mayor quizás de 12 horas y a partir de ahí hay un primer estímulo importante de 1 o 2 horas para después llevar adelante aumentos escalonados y mantenerlo en 16 horas de luz total en naves oscuras con 14 horas de luz total es suficiente bueno ahora la mayoría de seguramente de la gente que nos está viendo estimamos debe contar con galpones claros donde necesitamos contrarrestar el efecto de la variación estacional en la duración del fotoperiodo donde encontramos el mayor desafío en las pollitas que nacieron a finales del otoño o en la primavera donde la mayor parte de la recría va a ocurrir en una etapa de fotoperiodo creciente y por lo tanto van a tender a estimularse precozmente y genera un problema porque las pollitas van a ser chiquitas en tamaño van a poner huevos chicos y esos huevos pequeños no los vamos a poder revertir durante la etapa de producción al definir un programa de iluminación lo primero que tenemos que evaluar es cuántas horas de luz natural van a existir al momento de que el animal tengamos que fotoestimularlo pensemos en 16 18 semanas cuántas horas de luz natural van a haber hay un principio fundamental en este caso el fotoperiodo en la recría no debería ser inferior al día con el fotoperiodo natural más largo que experimentarán las pollitas entre las 8 semanas y el momento previsto para la fotoestimulación es decir yo tengo pollitas nacidas en una fecha qué edad van a tener a las 8 vemos entre las 8 y las 16 semanas cuál va a ser el día más largo en cuanto al fotoperiodo el que va a tener los días de luz más largo perdón el periodo de luz más largo entonces si se trata supongamos un 21 de diciembre con 14 horas y media de luz voy a tener que mantener mi periodo constante de luz en 14 horas desde las 8 hasta las 16 18 semanas para recién ahí darle ese primer estímulo de luz ¿sí? bueno entonces en galpones claro nos podemos encontrar con dos situaciones una recría con fotoperiodos naturales decrecientes cuando el fotoperiodo natural es decreciente desde el 21 de diciembre al 21 de junio cuando los días se van acortando entonces ¿qué concepto tenemos que manejar para hacer el programa de luz? bueno las primeras semanas tenemos que sí o sí complementar con luz artificial para poder mantener una duración alta de la luz por lo menos hasta los 35 días a partir de ahí vamos a ir reduciendo la luz artificial escalonadamente para llegar al fotoperiodo natural a las 8 semanas y ya no dar más luz artificial al final de la recría vamos a dar una o dos horas de luz en el caso de ponedoras marrones por la mañana y bueno vamos a continuar con aumentos escalonados en la duración de la luz hasta alcanzar el fotoperiodo máximo de 16 horas aproximadamente a las 25 o 30 semanas y si la recría ocurre en periodos naturales crecientes el fotoperiodo crece desde el 21 de junio al 21 de diciembre ¿cómo lo vamos a manejar? bueno las primeras semanas vamos a tener que complementar con luz artificial para mantener una duración alta de la luz por lo menos hasta los 35 días y a partir de ahí vamos a ir reduciendo escalonadamente la luz artificial hasta las 8 semanas a partir de ahí voy a suplementar con luz artificial para mantener un nivel constante hasta el momento del estímulo luminoso y la duración de ese periodo constante va a depender del día natural más largo que experimenten las pollitas desde las 8 hasta las 16 semanas ese va a ser lo que me va a determinar a mí cuántas horas de luz va a ser ese periodo constante bueno al final de la recría vamos a dar una hora de luz por la mañana y vamos a continuar con aumentos escalonados en la duración de la luz hasta alcanzar el fotoperiodo máximo 16 horas aproximadamente que se alcanza las 25 30 semanas bueno acá yo les como ejemplo como para que tengan presente un programa las líneas de genética las líneas comerciales tienen manuales que uno puede consultar en internet con muchos parámetros que por ahí a veces nos suman y nos enseñan por ejemplo este se trata el programa de luz que recomienda la línea Highland Brown con el manejo de luz incluso acá habla de la intensidad de la luz los primeros días de vida damos una alta intensidad procurando que el pollito encuentre el agua y la bebida y esa intensidad se va reduciendo hasta llegar a una intensidad que debería coincidir la intensidad que se usa en el fin de la recría si yo mi recría se hace en un lugar y la postura se hace en otro la intensidad de la luz en los dos lugares por lo menos hasta que se ubiquen en un nuevo lugar debería ser la misma y a partir de ahí se incrementa ¿sí? bueno una herramienta útil y práctica que consultamos mucho acá y puede ser de ayuda para ustedes también es un programa de iluminación que la empresa Highland tiene disponible en internet esta es la ocurrió lo que pensaba bueno si ustedes entran a esta página una lástima que la idea era mostrarlo en vivo y en directo con lo que se iban a encontrar van a encontrar primero antes que esto van a encontrar una página donde les va a pedir un correo electrónico simplemente ustedes cargan su correo electrónico ¿sí? y le dan aceptar y donde a partir de ahí ustedes entran a esto ¿sí? bien acá lo que ustedes van a poder elegir es de qué país están hablando simplemente por el idioma porque originalmente cuando ustedes ingresan va a estar en inglés entonces pueden cambiar al idioma español bueno acá les va a figurar el correo que ustedes han cargado en la página anteriormente previo a esto ¿sí? y acá van a poder ir cambiando variables por ejemplo bueno el país argentina van a poder seleccionar de qué ciudad de argentina están necesitan donde está ubicada la granja obviamente las pollitas el estilo de caseta del alojamiento en este caso dice crianza oscura a postura oscura pero bueno tiene todas las opciones ustedes abren este desplegable y les va a decir crianza abierta postura abierta crianza oscura postura abierta crianza cerrada abierta postura oscura las diferentes opciones ahí seleccionan acá van a poder colocar la fecha de nacimiento de las pollitas ¿sí? y acá van a poder elegir el tipo de animal hay planes de iluminación para reproductoras y para ponedoras y bueno una serie de detalles que ustedes van a ir viendo bueno hay edad a la que se quiere empezar la estimulación la hora de luz pretenden que sean constantes en la crianza después de la después de que empiece a descender la luz y las horas de luz constante en postura después de que estimulen y después le dan aplicar hay un botón acá que dice aplicar y que les va a mandar a su correo un archivo adjunto donde ustedes van a poder observar esto este gráfico donde esto lo que indica es como varía como fluctúa las horas de luz natural ¿sí? a lo largo de las semanas ¿sí? de las semanas de vida del ave esto indica el fotoperiodo de luz natural y esto con el plan de luz que les envía a la empresa que ya lo vemos lo que cómo estarían manejando la luz ¿sí? con las horas de luz totales siguiendo los parámetros marcados por la empresa en esta tablita ¿sí? acá como ustedes ven les va a figurar que el programa de iluminación está determinado para pergamino nuestro caso lo hicimos para aquí con fecha de nacimiento de hoy ¿sí? en nuestro tipo de caseta crianza abierta postura abierta una línea comercial marrón y acá se los explico un poquito más grande bueno acá que figuran las semanas de vida las semanas bueno si nacieron el 12 de agosto la primera semana la van a cumplir el 19 de agosto hoy está amaneciendo a las 7 y 36 y está oscureciendo a las 18 35 esto es lo natural el fotoperiodo natural por lo tanto del total de luz natural es 10 horas 59 ¿sí? el programa que me dice que yo les tengo que estar dando encendiendo la luz a las 2 horas 30 apagando la luz a las 23 30 para de esa manera darle en total de luz a las pollitas 21 horas de luz totales ¿sí? y así semana a semana ir modificando el horario de encendido y el horario de apagado para asegurar este total de horas de luz de la pollita ¿sí? bien como esta pollita casualmente es la que mayores problemas y dolor de cabeza nos da desarrollar el programa de iluminación porque nos encontramos con que en diciembre cuando es el día más largo tienen 19 semanas el periodo constante de luz entre las 7 semanas y 15 16 semanas es total de 12 horas 15 ¿sí? porque después tienen que sentir ese estímulo de luz y se encuentran con ya muchas un fotoperiodo bastante largo bueno y otra cuestión que es importante saber es que hay una práctica que nos puede ayudar en ciertas situaciones como es alimentar durante la noche a las ponedoras esta iluminación puede constar de una hora y media a dos horas en el medio de la noche si tenemos 16 horas de luz en postura por lo tanto tenemos 8 horas de oscuridad le damos 4 horas de oscuridad se apaga la luz 4 horas de oscuridad 1 hora y media 2 horas de luz y después 4 horas de oscuridad nuevamente eso permite nos resulta útil ¿cuándo? en épocas de calor porque la gallina de por sí las gallinas y sobre todo las líneas comerciales no son habidas para comer y muchas veces son animales de alta producción de alto rendimiento que a veces es importante que consuman alimento porque tienen que mantener ese nivel de producción entonces darle esas horas de alimentación durante las horas de noche que son horas más frescas ayuda a que pueda realmente soportar ese ritmo de producción también es útil al inicio de la producción ¿por qué? porque la pollita desde que se estimula necesita estar muy bien conformada para mantener la persistencia de la producción en un alto porcentaje de producción entonces una práctica que puede ser útil es alimentar tener como rutina de una hora y media a dos horas en medio de la noche encender las luces procurando que la gallina consuma además esas primeras semanas post estímulo necesita comer para terminar de conformarse y esa luz durante la noche puede mantenerse hasta las 30 semanas o cuando hasta la producción se estabiliza y uno ve que el animal está bien conformado o puede ser durante toda la vida del animal y también se puede utilizar para mejorar la calidad de la cáscara obviamente la cáscara tiene una alta demanda de calcio por lo tanto el hecho de que el animal consuma la noche hace que haya en su buche con chilla disponible y a nivel sanguíneo con calcio disponible para formar la cáscara ya que la cáscara se forma durante la noche ¿sí? bueno básicamente creo que los conceptos más importantes traté de de terminar espero que sea haya sido útil y para cualquier pregunta estamos a su disposición desde ya muchísimas gracias bueno un comentario perdón que me olvidé de hacer es que nosotros vamos a responder las preguntas al final ahora vamos a continuar con las charlas y los que quería aprovechar la oportunidad para agradecer que hay gente conectada de diferentes lugares hay gente conectada de la provincia de Buenos Aires de Pilar Tandil Mechita San Martín de la provincia de Entre Ríos de Chubut de Salta de Santa Cruz de Patagonia Norte de de Anfunes Córdoba de Chaco Santiago del Estero Formosa y bueno también de la provincia de Buenos Aires de Córdoba de perdón de Rojas desde ya que agradecemos también queremos comentarle porque tuvimos muchas consultas en este sentido que nosotros también estas charlas van a subirse luego a lo que es el canal de YouTube de la experimental y aquellos que no hayan podido escuchar hoy por el horario van a tener esta posibilidad bueno perdón vamos a hacer como un paréntesis como si estuviéramos en la facultad y el powerpoint tengo que poner mi presentación ¿está conectada esta máquina? sí bueno como les comentábamos hoy lo que vamos a hacer es la segunda charla tiene que ver con un tema que nos preocupa realmente que tiene que ver con la inocuidad y con la seguridad alimentaria nos habrán escuchado repetir muchas veces que nosotros lo que promovemos es la generación de un alimento de un alimento fresco todo lo que nadie estuvo comentando en su charla tiene que ver para directamente con lograr un animal una producción eficiente pero bueno una vez que nosotros logramos por distintas temáticas llegar a esa eficiencia en lo que es la producción tenemos que tratar de lograr que efectivamente estos huevos este alimento que uno genera no se termine entre comillas vamos a decir arruinando por una mala práctica entonces al principio vamos a recordar un poco cuáles son las características del huevo es decir el huevo es un alimento que es tiene un valor nutricional de excelencia es un alimento muy noble tiene una proteína de una excelente calidad no solamente por el valor biológico sino también por la por otros elementos otros nutrientes que aporta como ser energía que a diferencia de lo que es la proteína de excelente calidad y en un valor importante esta proteína es esta energía perdón tiene un nivel bajo que también es algo que uno trata de buscar contiene también algo que es importante que está muy vinculado a las proteínas en realidad las proteínas se forman con aminoácidos tiene aminoácidos esenciales equilibrados ya sea en la clara o en la yema en la clara bueno podemos mencionarlo solamente para que si en alguna oportunidad leen algo les suenen como es la ovoalbumina la conalbumina ovomucina y ovomucoide y dentro de lo que son los aminoácidos que van a formar estas proteínas en la yema tenemos la lipovitelina lipoproteína y la fosfobitina estas proteínas son las que hacen cuando hablamos de una proteína de alto valor biológico precisamente está relacionado con esto pero también tenemos otros nutrientes que aporta el huevo como son las grasas los huevos tienen un alto contenido en ácidos grasos del tipo de los mono insaturados vitaminas ¿por qué mencionamos todo esto? porque en realidad uno relaciona el huevo con proteína y en realidad no solo es proteína sino que tiene todos estos otros componentes que son sumamente necesarios para la nutrición vitaminas del tipo de las vitaminas A y D del tipo del grupo de las B y también otros minerales como fósforo yodo selenio que son sumamente importantes y también pigmentos y antioxidantes los pigmentos que tienen que ver están directamente relacionados con lo que el animal va a consumir el tipo de alimento y también dependiendo el tipo de sistema que uno va a emplear mejora también lo que son los pigmentos buscando un poco y apuntando lo que son pigmentos de tipos naturales ahora bien nosotros lo que estamos pensando son en cuáles son los factores que van a colaborar la importancia de los factores y este es el título de nuestra charla que pueden colaborar con la pérdida de la inocuidad de ese huevo es decir todo este beneficio que tiene y todo esto que aporta el huevo nutricionalmente que se pueda perder recién mencionamos todo lo que esto aporta y si nosotros vemos y vamos tratando de relacionar pensando en este huevo como algo nutricional de excelencia que es lo que me aporta el huevo si nosotros vemos acá en lo que es este gráfico que es lo que aporta el huevo en cuanto a lo que son sus componentes en energía en proteína en lípidos lo mismo que con los minerales y con las vitaminas y fíjense cuáles son cuáles son los requerimientos para los hombres y para las mujeres después por ahí pueden verlo con mayor detenimiento pero que en realidad hay algo que siempre uno que muchas veces consultan cuánto es que se puede consumir de huevo bueno pensemos que si nosotros hablamos de un huevo de tamaño mediano estamos hablando de un huevo de entre 60 a 64 gramos fíjense lo que contiene si esto lo transformamos a 100 gramos de huevo y cuáles son los requisitos o los requerimientos en realidad nutricionales para los hombres y para las mujeres o sea que tranquilamente se pueden consumir huevos diariamente que no estaríamos excediendo ninguno de los requisitos que tienen que se necesitan para llevar adelante una buena nutrición ahora bien nosotros estamos hablando de un alimento hablamos de lo que es la seguridad alimentaria y lo que tenemos que tener en cuenta es que precisamente va a existir o estamos en presencia de la seguridad alimentaria cuando las personas tienen acceso físico social económico permanente alimentos seguros desde el punto de vista de la inocuidad nutritivos desde el punto de vista de la composición y del equilibrio y en cantidad suficiente es decir acceso a y para precisamente satisfacer lo que son sus requisitos nutricionales entonces esta seguridad alimentaria para sostenerla en el tiempo tenemos que trabajar en dos sentidos precisamente para lograr que estos alimentos sean seguros lo cual lo vinculamos con la inocuidad es por un lado a lo largo de todo lo que es la cadena productiva es decir lo que hacemos nosotros como productores en nuestras granjas pero también lo que ocurre desde esa granja hasta el consumidor que tiene que ver con lo que es de alguna manera un poco la trazabilidad la logística de la entrega de huevos como se comercializa y demás pero algo que es sumamente importante también que hace a que ese alimento siga siendo seguro a la responsabilidad que tiene el consumidor desde que lo compra hasta que lo pone en su mesa con un plato ya elaborado es decir como lo conserva como lo prepara en que condiciones lo prepara y el consumo cuanto tarda en consumirlo donde lo deja mientras ese plato ya está elaborado y lo va a consumir que hago con eso cuando sobra todo eso hace a colaborar con esta calidad que tienen los huevos como un alimento de excelencia y obviamente hablar de seguridad alimentaria está incluido lo que es el concepto de inocuidad que precisamente tiene que ver con esta ausencia de peligro en los alimentos que van a poder dañar si están presentes algunas de las enfermedades que puedan llegar a convertirse en un peligro es decir estas enfermedades que pueden ser transmitidas por los alimentos que puedan llegar a dañar la salud de las personas de quienes los consumen entonces no podemos hablar de seguridad alimentaria si no hablamos si no pensamos en la inocuidad de estos alimentos son dos conceptos que van de la mano sobre los cuales tenemos que trabajar y esto es como un gran paquete que hace a que desde la granja de producción hasta que nosotros consumimos ese alimento o se consumió en su totalidad ese alimento que elaboramos en todos esos si lo consideramos una cadena en todos esos eslabones podemos cometer errores que hacen a que este alimento pierda calidad o pierda inocuidad entonces cuando nosotros hablamos de lo que tenemos que tener en cuenta a lo largo de la cadena productiva tenemos por un lado que ver qué es lo que ocurre en las granjas qué ocurre en la granja de producción pero también como recién mencionábamos ver qué pasa desde esa granja hasta que nosotros estamos comprando estos productos nosotros muchas veces somos productores pero también somos consumidores entonces si bien nosotros vamos a tener un circuito diferente si somos los productores y los mismos los que los consumimos pero también tenemos que pensar qué es lo que tiene que hacer ese consumidor o qué hace ese consumidor en qué boca de expendios vamos a poner nuestro producto porque lo peor que nos puede pasar es que nosotros nos esforcemos en las granjas para hacer un producto de calidad pero que en la partecita de la comercialización se cometan errores que el que adquiere estos productos piense que en realidad fueron generados en malas condiciones y en realidad lo que ocurrió es que fueron conservados en malas condiciones y por otro lado hablamos de la responsabilidad del consumidor es decir hay que ver cómo los conserva los conservan en la heladera los conservan arriba de la mesada en qué temperatura colocamos el mismo maple adentro de la heladera ese maple en qué condiciones está es un maple que yo lo tengo limpio en mi casa vengo del supermercado y los traspaso o es un maple que es el mismo que estaba en el supermercado y demás y ver qué es lo que ocurre hasta cómo se elaboran esos cómo se utilizan en la elaboración esos huevos se usan como huevo crudo se usan como huevos bien cocido el huevo frito es muy rico pero no deja de tener una yema cruda adentro si está elaborado como corresponde entonces hay que tener mucho cuidado en todo también estos puntos porque es donde se puede contaminar estos productos y esto que también puede ser algo que llama la atención que es a veces de alguna manera simpático es cuando uno cocina en qué condiciones vamos a elaborar estos alimentos si dentro de nuestra cocina está el perro esperando que se caiga algo el perro no deja de ser un animal que en la mayoría de los casos tiene acceso al exterior trae tierra y en ese lugar es donde nosotros alrededor de eso estamos elaborando nuestros alimentos entonces muchas veces tenemos que tener todo esto en cuenta y como productores y generadores de alimento también de alguna manera capacitar a los consumidores en todos los puntos donde podemos cometer algún error entonces bueno retomando lo de la cadena productiva nosotros tenemos que tener en cuenta que de por sí hablábamos de que el huevo es un alimento sumamente noble entonces BAT se genera y la misma conformación y constitución del huevo tiene barreras físicas y químicas que van a protegerlo de la contaminación externa básicamente de estos microorganismos que vamos a considerar los que son patógenos para no solamente para las gallinas sino también para las personas entonces que a través de estas barreras que se puedan lesionar se obtenga un huevo que pueda contagiar que pueda contaminar a la persona al consumidor entonces bueno simplemente para no para marearlos pero si vamos a remarcar esto es la constitución estos son todos los elementos que forman parte del huevo acá se menciona lo que es el disco germinal que en realidad no es la galladura que muchas veces nos consultan pensando en que ese huevo ya está fertilizado sino que ese disco germinal precisamente es cuando las gallinas están con los gallos y las gallos la inseminan es por ahí por donde ingresa el espermatozoide pero en realidad cuando el huevo no está fertilizado igualmente está presente el disco germinal ahora bien nosotros hablamos de lo que son barreras físicas la primera barrera física que nos vamos a encontrar es la cutícula que si ustedes habrán visto lo que ocurre con un huevo que está recién puesto está como pegajoso el huevo está más caliente en general porque tengan presente que la temperatura del ave es alrededor de los 40 grados 41 grados entonces cuando ese huevo es puesto obviamente es un óvulo como recién mencionaba Nadia que uno lo va a notar que tiene una temperatura elevada lo cual es normal y está pegajoso esa cutícula esa pegajosidad está precisamente dada por una queratina que es lo que recubre al huevo que luego se va a secar a partir de las cuatro días a las primeras horas ya se seca perdón y eso la función que va a tener esa queratina es precisamente actuar como tapón en todo lo que son los poros que tiene ese huevo sellándolos entonces de alguna manera si bien esta queratina desaparece con el paso de los días quedan los poros tapados y sellados como para precisamente evitar que los microorganismos que puedan estar en el exterior se ingresen al huevo y lo contaminen otra de las barreras que es importante es la cáscara digamos tenemos la queratina perdón la cutícula que está compuesta por queratina que va a sellar los poros la cáscara que la cáscara está compuesta básicamente por sales de calcio y de fosfatos de calcio que lo que hacen precisamente es dar una estructura rígida a ese huevo y que precisamente como recién mencionamos está compuesta por poros que si bien van a permitir un intercambio vacioso con el exterior sobre todo cuando es sumamente importante estos poros porque permiten el intercambio vacioso cuando uno está pensando en un huevo fertilizado para incubar ahora cuando es un huevo de consumo precisamente la queratina tapa estos poros otra de las barreras físicas sumamente importantes son los que llamamos las membranas testáceas y es decir que es como todo un entabla entramado de fibras que van a actuar a modo de filtro precisamente entre lo que es el exterior la cáscara y el huevo la yema y la clara y como última barrera importantísima es la clara la clara se forma tiene distintas capas en su estructura eso forma lo que se llamaría como un saco albuminoide o albuminoso y precisamente la clara que está compuesta por proteínas lo que va a hacer tiene una clara que es un poco más líquida y una clara que es más densa es bien viscosa entonces entre las membranas testáceas y la viscosidad que tiene la clara es como muy dificultoso que los organismos ingresen y se ingresan que se puedan sostener y mantener adentro de ese huevo entonces estas son las principales barreras físicas que tienen los huevos como para evitar que si ingresan estos microorganismos por problemas que vayan por diferentes problemas vayan avanzando y traspasando las distintas barreras que se pueda desarrollar piensen que el huevo así como es un excelente nutriente para nosotros también lo es para los microorganismos para las bacterias entonces bueno nosotros lo que tenemos que trabajar es evitar precisamente que estos microorganismos ingresen al huevo porque si logran traspasar todas estas barreras después encuentra todo lo necesario para que se desarrollen sobre todo desde el punto de vista nutricional entonces nosotros nosotros más allá de lo que son los distintos los distintos sistemas de producción nuestro objetivo perdón tiene que ser uno solo que es que el alimento sea de calidad e inocuo más allá del sistema de producción en el cual lo estamos generando el sistema de producción después lo que puede aportar son diferencias con respecto a lo que es el bienestar animal con respecto a lo que es la bioseguridad con respecto a lo que es la salud y sobre todo aportes nutricionales aportes de pigmentos que tengan que estén muy vinculados con el hecho de que los animales sobre todo en los sistemas que son a piso y a piso con salida al exterior entonces más allá de lo que sea el sistema de producción a piso o en jaula y a piso con acceso al exterior o no y en jaula jaulas en batería los sistemas tradicionales como sea nuestro objetivo es generar un alimento de calidad entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta siguiendo con lo que nosotros consideramos trabajar dijimos en esto primero que es a lo largo todo donde podemos salirle al cruce digamos para evitar que este huevo se perjudique en la cadena productiva bueno que es lo primero que nosotros necesitamos tener esto es un sistema free range con casetas móviles pero sea cual sea el sistema de producción nosotros necesitamos tener animales que estén en buenas condiciones de bienestar un animal que no esté estresado desde el punto de vista inmunológico está en excelentes condiciones para afrontar cualquier problema sanitario cualquier microorganismo que pueda ingresar al lugar si el animal está en buenas condiciones va a encontrarse con mejores en mejores mejor forma para enfrentarla con un sistema inmune maduro y desarrollado trabajar sobre lo que es la bioseguridad hemos dado muchas charlas con respecto al tema de la bioseguridad de la higiene de la limpieza de todos los controles que tenemos que tener en la granja y obviamente tener animales que tengan salud que estén en buenas condiciones sanitarias nosotros no podemos pensar en un alimento inocuo si se genera con gallinas que están portando salmonella que están portando mucha que tengamos un exceso en lo que es la colibacilosis o animales que también puedan tener campilobacter que si bien no es una enfermedad que se pueda transmitir o por lo menos hasta ahora hay dudas si el huevo la transmite es una de las zoonosis que si se puede transmitir por la carne de aves entonces bueno tener en cuenta que hay enfermedades que digamos sería el primer escalón el cual tenemos que observar de que los animales no tengan salmonella otro de los temas que tenemos que ser sumamente cuidadosos y donde tenemos que poner el foco es en el manejo de los nidos en el manejo de los huevos pensando en lo que es la producción a piso el manejo de los nidos tiene que ser primero ese espacio ese lugar donde van los animales a poner los huevos tiene que tener una cama esa cama tiene que ser limpia tiene que estar reponiéndose constantemente porque cumple dos funciones por un lado evitar que los huevos se rompan si estos huevos van a estar puestos muchas veces nosotros calculamos una boca de nido por cada cinco gallinas entonces a lo mejor pasa lo de la foto que esto es exagerado y que debemos evitar que haya un acúmulo de huevos en los nidos pero esos nidos tienen que tener un material de cama que puede ser viruta de madera arena yo vi muchos de estos gallineros móviles donde les ponen como un nylon abajo en los nidos y ponen arena porque es lo que ayuda a conservarse bien funciona muy bien cáscara de arroz pasto seco lo que sea tiene que cumplir la función de amortizar el golpe cuando el huevo cae de la gallina pero por otro lado es absorber si hay alguna excreta que para evitar que ensucie los huevos ese material sea cual sea siempre tiene que estar en buenas condiciones si ese nido está lleno de materia fecal ya es un espacio un lugar donde tengo todas las posibilidades de que cuando la gallina ponga ese huevo mientras la cutícula se seca los poros están todos abiertos y puede contaminarse ingresar esos microorganismos que están en el nido pueden ingresar al huevo la cutícula cumple su función sella el huevo pero me quedan sella los poros pero me quedan los microorganismos que ingresaron por lo general estos microorganismos que están en los nidos si está muy sucio lo que hacen es ingresar por diferencias de temperatura el huevo está puesto a una temperatura alta porque es la temperatura normal del agua del ave perdón se encuentra con un nido que está más fresco por esas diferencias térmicas los microorganismos ingresan al huevo entonces trabajar mucho en la limpieza de los nidos controlar si hay huevos rotos no juntarlos sino que directamente descartarlos pero separarlos enseguida para evitar que ensucien huevos otros huevos y que por otro lado se desaproveche ese material de cama que también es costoso que tenemos que tratar de cuidarlo para precisamente evitar que esos todos los huevos que se vayan a poner en ese nido se terminen descartando el manejo de los nidos lleva un trabajo cotidiano y frecuente nosotros tenemos que repasar cinco o seis veces por día porque por supuesto que en función del manejo de luz que uno haga y como centramos la postura vamos a ver que ahí va a haber periodos a lo mejor frecuentemente durante la mañana donde va a haber mayor producción de huevos entonces la frecuencia tendrá que ser mayor durante ese periodo pero nosotros no podemos pensar en recolectar una vez por día huevos porque vamos a tener mucha pérdida por rotura y por huevos sucios otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta que no tiene que ver directamente con la producción pero si tiene que ver con la inocuidad y con la bioseguridad es el reciclado de maples muchas veces el maple tiene un costo o sea muchas veces no el maple tiene un costo que lo tenemos que considerar como una inversión la tenemos que incorporar dentro de lo que es nuestro costo de producción pero lo que tenemos que evitar es el reciclado es decir nosotros llevamos maples al lugar donde vamos a comercializar los huevos y ellos nos entregan la misma cantidad de maples que nosotros no tenemos ni idea de donde vienen hay trabajos de la universidad de Luján de la universidad de Rosario donde se han aislado salmonella de los huevos entonces nosotros cuidamos las gallinas cuidamos el manejo de los nidos y resulta que incorporamos a nuestra granja a través del reciclado de maples problemas sanitarios entonces es un costo que lo que tenemos que esto sí que es un costo que lo tenemos que considerar más una inversión que un costo de producción propiamente dicho y por último también mencionar dónde vamos a depositar estos huevos es decir dónde cómo los vamos a estivar tener un lugar fresco donde se vayan a guardar estos huevos dependiendo la frecuencia que nosotros tengamos en la comercialización si vamos a hacer entrega dos veces por semana si va a ser diaria si va a ser una vez por semana vamos a tener que ajustar un lugar donde tener en depósito esos huevos teniendo en cuenta por un lado que nunca estén pegados a la pared y siempre arriba de algo de un pallet de un banquillo de lo que sea pero nunca sobre el piso y siempre conservarlos a temperatura baja que la misma va a depender del tiempo en que vayan a perdurar a estar en ese depósito cuanto mayor es el tiempo que vayan a estar en el lugar más baja tiene que ser la temperatura ahora pasamos al otro punto sobre el cual teníamos que trabajar lo que tiene que ver con lo que es la responsabilidad del consumidor por un lado nosotros tenemos manera de medir la calidad de ese huevo la calidad interna pero sobre todo la calidad que hace a lo que es el tiempo obviamente esa calidad interna del huevo se va perdiendo si el huevo se va poniendo viejo entonces cuando el huevo cuanto más fresco es el huevo lo que podemos observar es yo acá no tengo el puntero pero verán que en el huevo que está partido sobre el papel se ve como una clara más densa cuanto más más grande digamos es esa clara densa y más alta con respecto a lo que es la la yema es más fresco ese huevo si esa clara prácticamente no existe y nosotros lo que observamos es una clara muy líquida ese huevo tiene mucho tiempo de puesto o la otra posibilidad es que haya sido conservado a muy malas temperaturas pasando de temperaturas muy altas a temperaturas muy bajas lo cual obviamente afecta la calidad por otro lado lo que tiene que ver con esto que lo habrán visto muchas veces que tiene que ver precisamente con lo que es el vaso colocar en un recipiente con agua el huevo y en función de cómo acá me me trajeron al cursor y ahí se ve perfecto esto es lo que yo recién le mencionaba que tiene que ver con la clara densa cuanto más alta es esta clara siempre lo vemos de alguna manera de perfil y con respecto a lo que es la yema es mucho mejor ahora hablamos de lo que tiene que ver con si hay manera de saber qué tan viejo ese huevo es ese huevo y si hay estamos en condiciones de consumirlo bueno hablamos de un recipiente con agua y en función de cuando el huevo empieza a flotar si lo ponemos adentro de un vaso con agua y queda en el huevo en el fondo es un huevo fresco que se puede consumir esto obviamente previo a de la otra manera que mencionábamos antes tenemos que partir el huevo y ya si nos encontramos que es un huevo muy viejo ya obviamente lo descartamos ahora antes de abrir el huevo si el huevo empieza a tener una cierta inclinación es decir que empieza a torcerse un poquito ya estamos pensando en un huevo de 5 a 7 días casi una semana y cuando el huevo se pone de manera vertical en lo que es el recipiente es un huevo que ya tiene entre 15 y 30 días si el huevo directamente flota es un huevo que tiene más de 30 días y que no está en condiciones de ser consumido ¿por qué tiene que ver esto? es importante esto porque a medida que empieza a flotar el huevo quiere decir que ¿y por qué es más viejo? porque en realidad lo que empieza a ampliarse es esa membrana esa cámara de aire perdón entonces cuanto más viejo es el huevo mayor es la cámara de aire y esto hace que el huevo flote otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta tiene que ver precisamente esto es con la conservación con la preparación algunas cosas que tenemos que tener en cuenta con la preparación es por un lado a la hora de manipular ese huevo algunos tips como dicen bueno nunca mezcla partir el huevo en el borde del recipiente en el cual vamos a elaborar porque nosotros si hay algo que aprendimos con la pandemia es que los microorganismos no se ven y no no sabíamos que había una persona que era asintomática de COVID y resulta que contagió a todo un grupo de gente entonces los microorganismos no se ven pero pueden estar pueden estar en la cáscara entonces nunca partir los huevos con el borde del recipiente sobre el cual vamos a procesar ese alimento porque después de eso se puede si estaba contaminado podemos ensuciar ese recipiente tampoco separar la clara de la yema con la cáscara del huevo porque ocurre exactamente lo mismo eso es una práctica que en general la hacemos y es algo que debemos erradicar tratar de tener recipientes que vengan a vienen algunas cucharas que sirven para separar la yema de la cáscara y si no hacerlo con dos cucharas o dos recipientes playos otra de las cosas es decir bueno voy hasta la heladera con el bols que después voy a hacer a preparar la comida traigo los huevos que voy a usar y después ese mismo bols es donde empiezo a elaborar la comida porque considero que si los huevos estaban en la heladera no exportan ningún microorganismo entonces bueno son todos los cuidados que nosotros tenemos que pensar son rutinas que nosotros tenemos que adquirir a la hora de elaborar un alimento muchas veces uno ni siquiera se para pensar cómo estamos usando cómo estamos usando los elementos en la cocina y qué circuito tenemos con los elementos que vamos a usar la leche el huevo entonces son cosas que tenemos que tratar de aprender y de ir incorporando de a poco y otro de los temas es que tenemos que tener en cuenta es cuando vamos hablamos de lo que es el consumo la conservación pero tener en cuenta de qué pasa en los lugares de expendio en las bocas de expendio hay lugares donde pueden ser muy prolijos muy limpios pero resulta que cuando vamos los huevos fíjense en este lugar acá los huevos están al rayo del sol entonces estamos hablando de mantenerlos a temperatura fresca para evitar que pierda calidad y resulta que en este lugar se conservan al rayo del sol muchas veces uno pasa por las ferias por las ferias o por los mercados grandes por las verdurerías grandes y ve que en la puerta a modo de promoción está el cartel los huevos al rayo del sol entonces obviamente eso pierde calidad entonces son cuestiones que tenemos que tener en cuenta y trabajar también nosotros y somos los que producimos estos huevos recomendarle a la persona que los va a vender qué cuidados tienen que tener esto traté de también separar esta foto que están acá las bolsitas con los huevos puestos arriba de un mostrador y solamente los huevos que estaban separados yo para modo que me entrara la foto la recorté y la acomodé pero estaba separado del resto de las verduras entonces de esa manera adentro del lugar adentro del local en altura y separado esto también es algo que no es recomendable o sea si uno lo ve sinceramente es agradable a la vista porque está todo prolijo la mezcla de colores la verdura parece limpia pero es generada por la tierra entonces y en el medio de todo los maples entonces obviamente eso tiene tierra nosotros desconocemos cómo se generó cada uno de estos productos entonces esto tiene que estar separado entonces si bien es algo que uno lo ve y es agradable bueno tratar de recomendarle que tenga en cuenta algunos cuidados para evitar que en esta partecita se pueda arruinar este alimento entonces para ir concluyendo en todo esto que tuvimos en cuenta primero aplicar un correcto manejo de las aves es decir evitar nosotros hablamos de las enfermedades que se pueden transmitir en muchas oportunidades hablamos del riesgo que es salmonella que se puede transmitir por el alimento entonces tratar de hacer un manejo primero para evitar que las aves se enfermen pero también para evitar que en alguna del circuito que tiene que ver con la cadena de producción como mencionábamos el tema de los maples el tema de la higiene en las manos cuando vamos a recolectar los huevos posterior a la gallina la gallina no tenía nada que ver se forzó en mantenerse sana y resulta que después se contaminaron realizar un adecuado manejo de los nidos y todo lo que tenga que ver con la recolección de huevos en la frecuencia y en la calidad de los huevos si son huevos sucios huevos rotos eso se descarta en el galpón no bueno lo que recién mencionábamos descascarar el huevo en el borde de los recipientes que vayamos a procesar tampoco lo de separar las yemas de las claras evitar el consumo de mayonesa casera con lo rica que es por Dios bueno hay que evitarlo porque no sabemos muchas veces la yema la mayonesa casera es yema cruda y si no tratar de colocar mucho limón o vinagre porque en realidad hablamos hoy de algunas barreras químicas también bueno si cambia el pH los pH ácidos no favorecen lo que es la proliferación de estas bacterias mantener siempre los alimentos a la temperatura adecuada así como uno sabe que cuando sacamos un producto ya conservado del freezer y no lo consumimos en su totalidad no lo podemos volver a frizar lo mismo ocurre con los huevos decir mira traeme 5 huevos de la heladera y después nos damos cuenta que no en realidad eran muchos usamos 3 pasaron 2 horas y los volvemos a poner en la heladera eso no corresponde los huevos que se sacan de la heladera del frío y se colocan a altas temperaturas después no vuelven a la heladera utilizar agua y materias primas seguras eso también porque tener en cuenta si bien no es directamente el tema el tema que nos nos ocupa pero el agua es con lo que realizamos y elaboramos los alimentos o sea que no sea eso lo que los contamina controlar que la cáscara de los huevos siempre estén sanas y limpias siempre hablando de todo lo que es un circuito de una cadena en esta producción no lavar los huevos antes de ponerlos en la heladera tampoco los huevos cuando los vamos a producir si están sucios se lavan hay que trabajar en evitar los huevos sucios y no lavarlos lavar el huevo lo único que hace es que la persona que los va a comprar no se enteró de que esos huevos estaban sucios pero la contaminación existió cuando vamos a cocinar lo que sea las tortillas todos los productos que llemen huevos que estén bien cocidos y mantenidos refrigerados y no dejar los huevos ni los alimentos que contengan huevos a temperatura ambiente es decir no pensar que porque ya se cocinó ya no hay que tenemos tiempo no hay problema aguanta este aguanta a veces es nuestro principal nuestro peor enemigo entonces siempre tratar de mantener las temperaturas adecuadas el alimento entonces el huevo es un alimento de excelencia entonces lo que tenemos que tratar es de evitar errores que nos obliguen a tener que descartarlo a perderlo a no poder conservarlo así que bueno con esto terminamos la charla vamos a estamos dispuestos a contestar las preguntas que tengan vimos que ya para nadie había unas cuantas así que bueno no sé si querés ir contestándolas querés que yo te las vaya haciendo si querés bueno necesito están ahí necesito la computadora perdón sí vamos a porque las habíamos separado acá bueno vamos a ver bueno hoy hablaba Hernán de a ver vamos a lo que son perdón una de las de las consultas que nos hacían es si tenía que ver la alimentación con la pigmentación del huevo yo bueno esto lo puedo contestar yo porque en realidad ya algo hoy mencionamos cuando estábamos dando la charla si precisamente el alimento está directamente relacionado con lo que es la pigmentación del huevo si nosotros utilizamos un alimento que tiene pocos carotenos o pocos santófines es decir pigmentos es un alimento que va a ser más pálido también tenemos que tener en cuenta que muchas veces el alimento que el alimento uno de los principales elementos es el maíz el maíz puede aportar dependiendo del tipo de maíz que usamos también pigmentos pero a veces se reemplaza el maíz por trigo porque no tengo maíz porque tengo trigo entonces el trigo puede se puede generar una yema más pálida si lo que tiene que ver con todo lo que son verduras de hoja y algunas plantas aromáticas algunas flores obviamente eso mejora mucho lo que es la pigmentación del huevo bueno después tenemos acá hacen una mención una consulta en realidad consulta comentario que tiene que ver con las luces negras que habían escuchado que las luces negras eran mejores para los pollitos si no es correcto las luces blancas son preferibles para los pollitos con alta intensidad en los primeros el primer mes de vida que esa intensidad se va a ir reduciendo y la duración de las horas de luz también hasta las 8 semanas como dijimos y tienen que ser luces blancas porque tienen mayor longitud de onda en el espectro azul mayormente el azul verde es lo que se recomienda para la recría pasando a luces cálidas durante la producción porque tienen más longitud de onda en el espectro rojo-anaranjado sería correcto ahora en la pregunta hablaba también de pollitos por las dudas que estén pensando no en lo que tenga que ver con el manejo de luz sino como un elemento para calefaccionar por las dudas tenemos que tener en cuenta que hay que evitar que la calefacción sea con luz precisamente por todo esto que comentó Nadia es decir por todo el estímulo que se da en una edad temprana entonces tener presente que las luces oscuras como Nadia hoy mencionaba también tienen una longitud de onda que los animales la perciben entonces no sé muy bien a qué se refería con la pregunta pero si era por lo de calefacción se recomienda sobre todo en gallinas ponedoras utilizar otra fuente de calor con respecto a a ver había otras preguntas por acá Juan Ignacio dice gallinas de 18 o 19 semanas donde empiezan la prepostura comienzan con 15 horas de luz la luz se pretende se prende prende y apaga en forma repentina ¿es recomendable hacer el efecto vespertino y crepuscular? el efecto crepuscular puede ser útil si mantenerlo ampliando el fotoperiodo como decíamos moviendo el horario de encendido siempre el horario crepuscular por ahí puede respetarse desde el punto de vista que la pollita va a comer más y se va a preparar esperando el momento de oscuridad se puede respetar muchos lo prefieren porque lo ven más natural si se puede respetar el horario crepuscular no así el vespertino porque necesitas darle más horas de luz y de última no afecta encenderle la luz antes pero si puede el hecho de modificarle la luz de apagado puede hacer que la polla que estaba acostumbrada a consumir mayor cantidad de alimento previo a que se apague la luz se encuentre con que no tiene ese tiempo digamos con el que contaba bien y después Juan Ignacio también pregunta dice en verano o en días muy calurosos les regalo a las gallinas una hora de luz extra a la noche para que puedan comer con temperatura fresca bueno eso si lo comentaste en tu charla si hay que respetar las 8 horas de oscuridad las horas para comer comida a la noche se habla de una hora y media dos horas pero si respetando las 8 horas de oscuridad o sea que habría que dar esas horas extras de alimentación nocturna respetando 4 horas de oscuridad previas y 4 horas de oscuridad posteriores para no afectar el descanso bien después mariano tafael dice cuál es el peso de la raza y sabrán a la hora del estímulo de la postura en general las líneas comerciales para realizar el estímulo hablan alrededor de un kilo y medio un kilo 600 es bastante bajo que se logra más o menos a las 16 semanas pero es recomendable cuando uno cuenta con una línea comercial determinada ir a las fuentes ver qué recomienda la casa de genética en internet están los manuales de las líneas comerciales se pueden ingresar y ahí observar qué es lo que recomienda la línea genética bárbaro después también Leandro consulta aprovecho para dejar otra consulta en otros videos escuché que la harina de pescado y el ajo en el agua pueden generar un gusto del mismo en el huevo esto es así y si es así forma de darle esto sin provocar alterar el sabor del huevo bueno con respecto a esto sí de hecho la harina de pescado que antes se utilizaba se dejó de utilizar precisamente porque uno comía huevo y parecía que estaba comiendo pescado en realidad hay algunas harinas de pescado pero que son comerciales industrializadas donde le sacan precisamente esa grasa que hace que le dé ese sabor en el ajo lo mismo o sea cuando nosotros vamos a utilizar muchas veces tenemos queremos utilizar los residuos de la huerta para alimentar nuestras gallinas lo que tenemos que tener en cuenta es que en realidad eso el animal lo va a metabolizar y hay que tener cuidado si no altera el sabor del huevo y la calidad para eso hay paneles de degustación que trabajan en ese sentido bueno el primer panel de degustación en nuestro caso podemos ser nosotros mismos que los vamos a producir como para asegurar que eso que nosotros estamos utilizando como buscando un efecto de antiparasitario o de mejorar lo que es el pH o algún componente que ayude en lo que es la sanidad de los animales no me termine perjudicando porque precisamente altera el sabor y la calidad del producto de qué manera se puede utilizar si no o sea como tal sin procesarlo no se puede utilizar o sea hay que buscar industrializarlo digamos como para buscar el proceso a través del cual se sacan esos ácidos grasos que son lo que aportan el sabor pero eso tiene que ver con la industria que yo realmente desconozco como se hace eso en la harina de pescado bueno había otra consulta a ver por acá buscamos se le puede dar ortiga a las gallinas ciegas o lombrices a los pollitos o a qué edad es recomendable el aporte de estos alimentos si me olvidé alguna cuando nosotros sí obviamente se les puede dar el tema es que la ortiga la van a comer más rápidamente por el sabor el tema es que no es lo que uno observa cuando uno le va a dar de comer bichitos a las gallinas no es esta idea que uno tiene como si fuera un dibujito animado de que la gallina va a ir corriendo a agarrar la lombriz y va a consumir muchas veces no lo reconocen y no hasta que se acostumbran y se dan cuenta que eso es un hábito que es un alimento que es sabroso y que le incorpora proteínas y demás nutrientes tarda un tiempo se tienen que acostumbrar esto pasa lo mismo cuando nosotros le estamos dando un alimento en harina y le pasamos a dar uno peleteado la gallina está acostumbrada a comer algo que cuando se cambia o se incorpora algo nuevo se tiene que acostumbrar a consumirlo la ortiga muchas veces se usa como antiparasitario pero es muy buena también por los pigmentos que tiene lo que sí tenemos que tener en cuenta es con que sobre todo en el tema de las lombrices es que materia prima se usa para hacer las camas de esas lombrices porque si nosotros lo utilizamos con residuos avícolas y demás tenemos que tener en cuenta que la lombriz no se transforma en un vector de alguna enfermedad entonces la lombriz se puede utilizar nosotros muchas veces incluso hay trabajos hechos en la avicultura procesando la lombriz haciendo harina de lombriz y de esa manera están pasteurizados y vamos sobre algo más seguro Nadia Bobi ¿has visto alguna otra pregunta? a lo mejor mientras yo busco más bueno Paola preguntaba sobre el tiempo de productividad de las pollitas inicialmente y bueno de eso va a depender las líneas de genética hablan de hasta 100 semanas pueden llegar a ser 100 semanas sí algunos más todo va a depender de cómo llega esa pollita y si es viable desde el punto de vista del resultado económico obviamente muchas veces para aumentar esa viabilidad lo que se hace es la muda forzada para lograr un mayor número de huevos por hembra alojada que esto consiste es como un rejuvenecimiento de la polla consiste en dejar de alimentar primero hacer una muestra de peso previa o sea una vez que uno viene evaluando la producción la producción está decayendo o el animal está consumiendo mucho alimento porque está gordo que ocurre normalmente esto se hace a las 60 semanas de vida aproximadamente se pesa al animal al otro día se deja de dar de comer pero siempre se mantiene el agua disponible y alrededor de 15 días se le hace alrededor de entre 10 15 días de ayuno para permitir que el ave pierda reservas grasas que se generan alrededor del tracto reproductivo y que hace menos eficiente la postura y la fisiología reproductiva digamos se adelgace el animal obviamente pierde alrededor del 25% del peso y una vez que se logra ese descenso de peso se vuelve a alimentar de forma paulatina de esa forma volvemos a contar con una gallina más delgada que va a consumir menos alimento que va a producir más huevos porque va a ser más eficiente su tracto reproductivo en ese proceso y de esa manera la gallina llega con un mejor nivel de producción a las 100 semanas y quizás más todo va a depender del manejo que se haya hecho a lo largo de toda la vida de la pollita que es fundamental Bárbaro Bueno otra pregunta que no me acuerdo quién la hizo porque la leí hoy pero hablaba de cómo si es cierto que las gallinas son híbridas las ponedoras sí a ver todas las gallinas ponen huevos porque su óvulo sean de raza o sean comerciales que por lo general sí es un híbrido en realidad porque lo que se busca es tratar de mejorar las características productivas que precisamente es un carácter que mejora con el cruzamiento de dos razas o líneas puras nosotros lo que normalmente si vamos a pensar en las razas que forman parte de las ponedoras las gallinas de color las razas que intervienen son la rodazlan colorada rodazlan red y portadora de genes plateados como puede ser una rodazlan blanca y en el caso de las gallinas negras como tenemos nosotros en INTA son los cruzamientos de gallinas plegmon rotuarrada lo que es la gallina bataraza con los gallos rodazlan colorado o sea siempre el rodazlan se utiliza como línea de padre eso pensando en lo que son razas ya desde el punto de vista comercial no existen razas sino que existen poblaciones que se han ido mejorando ya hablamos de líneas o de poblaciones sintéticas con respecto a una pregunta de los piojillos y de cal si convenía pintar con cal en realidad la cal es un muy buen desinfectante siempre es recomendable ayuda no solamente a desinfectar sino también a pintar los techos de cal eso mejora lo que es la circulación del calor y en realidad el tema de piojillos hay que trabajar en qué causa qué hace que el piojillo esté adentro del lugar del galponcito del gallinero hay que ver si son piojillos o si son ácaros porque muchas veces se confunden y en realidad los que están más sobre la madera son ácaros y el tema es que eso por lo general es que tenemos nidos de pájaros silvestres adentro del galpón entonces eso favorece más allá de cómo controlo lo momentáneo tengo que prevenir porque no solamente las aves silvestres me traen piojillos sino que me pueden traer alguna enfermedad entonces sirve la limpieza antes de pintar obviamente hay que lavar muy bien con agua y detergentes el lugar y echar algún producto que sea antiparasitario sobre los animales y también en el ambiente toda mi vida comí huevos crudos en el campo está bien uno no y de hecho los deportistas también lo consumen nosotros no es que decimos que hay que evitar el uso de el consumo de huevo crudo lo que uno tiene que por un lado saber que es un riesgo porque no siempre una cosa es lo que uno tiene como productor que sabe la calidad de lo que produce pero por otro lado es tratar de el ejemplo que yo daba de la mayonesa casera es incorporar algo que ayude a bajar el pH y que eso favorece o evita en realidad la proliferación de algunas bacterias que son complicadas pero además hay algo que tenemos que tener en cuenta la avicultura en la Argentina ha crecido muchísimo y hay zonas donde no está desarrollada la avicultura para lo cual lo más probable es que no exista ninguna contaminación con estas enfermedades que pueden ser riesgosas pero hay lugares donde son zonas muy avícolas donde está un poco descontrolado el tema de las enfermedades entonces ahí sí es un riesgo entonces bueno simplemente tratar de que se tenga en cuenta esto a la hora de utilizar estos alimentos no sé nadie así mientras tanto tenías no había tomado nota están todas las preguntas que yo recabé bien después comentan que bueno interesante la capacitación que fue muy clara perfecto voy a ver cómo las puedo calefaccionar claro Leandro perfecto era esa pregunta usaba la luz negra para calefaccionar hasta que la gallina mantiene la postura otra pregunta sí es lo que hablábamos graciela después los pollos de incubadora tienen que ser con luz infrarroja o hay otra solución para calentar después de nacidos porque es mucho el consumo de luz de lo contrario se mueren de frío bueno en realidad sí uno puede buscar desde utilizar como si fueran tipos salamandras todo dependiendo la cantidad de animales que estamos hablando si son muy poquitos podemos conservarlos con agua caliente podemos buscarlo en un lugar que sea muy o sea tratar de armar como una navecita de cría que eso permita que haya que conservar el calor en un menor espacio nosotros tenemos algunos modelos de lo que sería como imitar hacer una salamandra que se puede utilizar con madera o con marlo de maíz que dura bastante tiempo el calor o sea hay que tratar de ver de qué manera y si no obviamente con campanas de gas todo dependiendo la cantidad y el tipo de instalaciones que nosotros vayamos a tener lo que sí es necesario sea la dimensión que sea el espacio es armar naves de cría que ayuden a achicar el espacio y eso ahorrar el combustible que vayamos a utilizar tener una ahí se me fue tener una compostera dentro del gallinero en un sector específico es viable tener una compostera dentro del gallinero en un sector específico no la compostera siempre tiene que estar afuera del lugar primero porque precisamente en general se va a utilizar para compostar la cama donde está la materia fecal y por otro lado las aves muertas es un poco el uso que se le da a una compostera las aves pudieron morir por calor porque se aplastaron pero también por una enfermedad a veces es muy difícil llegar a diagnosticar porque no tenemos veterinario cerca porque cuando llegué las otras gallinas la picaron y la verdad que no me encontré con parte del animal es lo que ocurre normalmente en las chacras entonces compostarla sí es una excelente idea tener una compostera pero alejada del galpón no ni siquiera adentro del mismo lugar tampoco ponerlo demasiado lejos que haga que no termine no compostando el animal muerto después bueno excelente capacitación espero que organizen otras charlas bueno muchas gracias por el tiempo bueno no sé a ver si hay más excelente de la transmisión bueno obviamente agradecerle a Pablo y a Mariano como siempre que nos llevan el apunte en generar este tipo de charlas esos son los que están atrás de manejando todo lo que es sistemas así que bueno aprovechamos la oportunidad para agradecerles siempre la colaboración que ellos tienen les dejamos estas charlas si nos olvidamos a lo mejor de alguna respuesta ustedes pueden elevarla en el canal de YouTube nosotros los revisaremos de acá a unos días como para ver si hay consultas y poder responderles y también bueno si tienen sugerencias de otros temas que les interesen nosotros la verdad que queremos empezar a hacer charlitas cortas con pocos temas y que sean que ayuden digamos a mejorar un poco la calidad de lo que ustedes están generando me acordé ahora al pasar que había una pregunta de qué son las buenas prácticas eso da para una charla realmente todo lo que son buenas prácticas que tiene que ver con todo lo que se recomienda y la manera no solamente de criar a los animales sino que tienen que ver con los controles que uno tiene que hacer para mostrar que está produciendo de la manera adecuada todo productor debe tener un manual de buenas prácticas pero bueno eso por ahí podemos ser un poco más específicos en otra oportunidad y desde ya que si les interesa el tema nos pueden consultar bueno muchas gracias muchas gracias queda en el chat el mail de Zulma y mío compartido por si no lo han visto cualquier sugerencia duda estamos a su disposición muchas gracias bueno buen fin de semana gracias Gracias por ver el video.